¡Ey! ¡Ey! ¡Canto y un! ¡Selidos amigos! ¡Vamos a cantar con importancia, amigos importantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Lomeo al campesino! ¡Uy! ¡Uy! ¡Campesino, oiga! ¡Y mosquitos de mosillo, currador de la ramita! ¡Y mosquitos de mosillo, currador de la ramita! ¡Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita! ¡Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita! ¡Y mosquitos de mosillo, currador de la ramita! ¡Y mosquitos de mosillo, currador de la ramita! Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita, dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita. ¡Vamos a la segunda! El limón de verde es verde para el que tú ya has enamorado, el limón de verde es verde para el que tú ya has enamorado. Y el amor es para que dure, debe ser desimulado, y el amor es para que dure, debe ser desimulado. ¡Vamos con los limoncitos, amigos, queridos hermanos! ¡Hola, locos! ¡Adiós, adiós! ¡Campesinos del campo y señoritas viejas! ¡Opa! ¡La llove! ¡Oh! ¡Le hemos hecho la madre y el corazón de la ramita! ¡Le hemos hecho la madre y el corazón de la ramita! Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Estamos en fiesta! Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita.